Bienvenidos Estoy tomando de la fuente que no cesará Bebiendo agua viva provista por el Padre Tomando de la fuente que no cesará Bienvenidos a la lección El Día de las Madres Texto Bíblico San Juan 6.39 Y esta es la voluntad del Padre el que me envió Que de todo lo que me diere no pierda yo nada Sino que lo resucite en el día postrero Muchas gracias por su gentil atención Cada 27 de mayo se conmemora el Día de la Madre Y ellas reciben muy merecidamente palabras de elogio Hacia su abnegada labor Es un gran día Nuestro amado instructor lo hace de la misma manera Más enfatiza que habrá un gran día de días El gran día de la transformación de estos cuerpos naturales La resurrección es la gran coronación del Evangelio completo Es la más grande de todas las promesas registradas en las Escrituras Él dijo en Lucas 9.24 El que pierda su vida por causa de mí La hallará de nuevo Ese será el gran día de días Dice el mensajero Mi madre anciana y débil Temblando con parálisis Junto a esas madres canosas quebrantadas Serán cambiadas Todas las aflicciones serán quitadas Ya no habrá nerviosismo Ni frustraciones Ya no habrá funerales Veremos a esas madres Tal como Dios realmente las quiere ver Como lo fue en lo original Alén del principio Eva, la compañera de Adán Era una joven muy hermosa Y a la vez Tenía la comisión junto con Adán De sojuzgar y gobernar toda la creación Y la promesa es que vamos a regresar a esa condición original Ya sabemos que el enemigo de Dios Perturbó esa feliz situación Utilizando a Eva Eva era una mujer buena Pero no siguió el mandato de Dios Escuchó al diablo Y razonó lo que él le dijo Ese fue su error Y Satán la trató A consecuencia de esta desobediencia El pecado entró a este mundo maravilloso La muerte, las aflicciones, temores y rebeldías Tomaron posesión Mas por la gracia divina de Dios Padre Ese imperio de muerte fue destruido Por la obra redentora del Señor Jesucristo Porque era una promesa de Dios Génesis 3.15 Ahí, en Génesis Está el inicio De la preparación De esa magnífica obra De restauración Para regresarnos A como eran Adán y Eva La historia nos muestra Que el hijo de Adán Fue Abel Quien fue victimado Por Caín Mas la simiente Fue renovada En Zed Génesis 4.25 Luego la gente Se multiplicó Y abundó La iniquidad En esto aparece Noé en escena Y Dios tiene Un pacto con él Diciéndole Que pruebe la tierra Génesis capítulo 9 Pues sólo él Y su familia Ocho personas Fueron los sobrevivientes Del diluvio Dice la Biblia En Génesis 9.18-19 Los hijos de Noé Que salieron del arca Fueron Sem, Tam y Javet Y de ellos fue Llena Toda la tierra Prosiguiendo Con la incredulidad Nuevamente Esas multitudes Cometieron iniquidad Y edificaron Una torre Babel Génesis 10.32 11.5-9 Como castigo Dios los esparció Sobre la tierra Ese fue el origen De las diferentes Naciones E idiomas De la línea De Sem Arfaxat Descendió La raza hebrea Y es ahí Donde encontramos A Abram Viviendo En Ur de los Caldeos Una ciudad Idólatra y pagana Allí fue El llamado De Abram Abram Con 75 años Recibe La promesa De Dios Y serán Benditas en ti Todas las naciones De la tierra Pero él Y su esposa Sarai De 65 años No tenían No tenían Hijos ¿Cómo pudiera Ser realidad Esta promesa? Y es En este contexto Nos detendremos Un momento Por ser El día De la madre La Biblia La Biblia dice Que el cuerpo De Abram Estaba muerto Como también La matriz De Sara Ahora Tuvo que suceder Algo en lo físico Para que ellos Pudiesen tener El hijo Prometido Por Dios Por el poder De Dios Volvieron a ser Jóvenes Si Dios los tornó A ser un hombre Y una mujer Jóven Sabe Lo que Dios Hizo con Abram Y Sara Él Lo estaba Haciendo Como un ejemplo Para su iglesia Él Lo va a hacer Con cada simiente De Abram No importará Cuán viejo Y acabado Este usted Viene un día Cuando usted Será joven Y hermoso Otra vez En el esplendor De su vida Abram Y Sara Regresaron A la edad De 22 a 25 años Más o menos Realmente Esto sucedió Y para verificarlo Veamos la historia Después que Sodoma Fue quemada Ellos Emprendieron Un largo viaje Hacia Gerard Es un recorrido Extenuante Y peor Para una Pareja De ancianos Resulta que Allí había Un joven Rey Cuyo nombre Era Abimelech Y él Estaba buscando Una novia Y cuando Él vio a Sara Se enamoró De ella De una abuela Al notar Esto Abram Le dijo a Sara Eres de hermoso parecer Te pido Que digas A ese rey Que tú eres Mi hermana De lo contrario Moriré Sara Era muy hermosa El rey Abimelech La tomó Para casarse Con ella Mas Dios Le habló En sueños Al rey Diciéndole Sé de tu Integridad En tu corazón Sara Esa hermosa Joven Hebrea Es esposa De mi profeta Abraam Serás muerto Y contigo Toda tu nación Si te casas Con ella Más bien Regresa Su esposa A él Y deja Que ore Por ti Si no lo haces De seguro Morirás Para ir finalizando Dice nuestro instructor Cuanto anhelo Que este cuerpo viejo Golpeado Molido Adolorido Sea cambiado Una de estas mañanas Ahora Esto No es solo Para las madres Es para Todos nosotros Un día Seremos la esposa Hoy Por su gracia Infinita Somos su novia Terrenal Todos queremos Ser partícipes De ese gran día De días ¿Qué tenemos Que hacer? La Biblia Dice Que habrá Luz al atardecer Y esa luz Nos instruye La mujer Cuando se casa Se cubre Con un velo Significando Que ella Solo es un cuerpo Sin cabeza El hombre Es su cabeza Esa es la razón Que cuando Rebeca Vio a Isaac Se cubrió Con el velo Ella no tenía Cabeza Se iba A unir A su cabeza Es la naturaleza De la mujer El rendirse Al hombre Y esa es La naturaleza De la iglesia El rendirse A Cristo Rendirse A su voluntad Ella ya no Tiene su propio Pensar La palabra De él Es su completa Dirección Si Eva Hubiera hecho Eso No hubiéramos Tenido que morir Pero ella Escuchó Razonamientos Mas La novia De Cristo Se somete A la jefutura De Cristo Y Cristo Es la palabra Él viene Al corazón Humilde Aquellos Que están Esperando En él Solo así Seremos Partícipes De ese Gran día De días Regresando A ser Como Adán Y Eva Antes De que Pecasen Jóvenes Hermosos Y con dominio Sobre todas Las cosas Acerquémonos Al Creador En oración Amado Padre Estamos Anhelantes De ser Uno De esas Simientes Real De Abraham Humildemente Pedimos Tu ayuda Agradecidos Oramos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén De El En el tiempo transitorio, nada en tierra quedará. Pon tu fe en aquello eterno, en el incambiable Dios. En el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eterno, en el incambiable Dios. Cuando cese tu jornada, y si fuiste fiel a Dios. Un hogar tendrás de gloria, y será felicidad. En el incambiable Dios, en el incambiable Dios. Pon tu fe en aquello eterno, en el incambiable Dios.